Récord de expositores en el VI Congreso Mundial de Móviles, que hoy ha inaugurado el Príncipe Felipe en Barcelona y donde a lo largo de esta semana presentarán sus productos 1.400 empresas. 70.500 metros cuadrados donde ya hoy hemos conocido las novedades más asombrosas, como esta especie de pizarra virtual o escritorio en red sobre el que pueden trabajar diferentes personas en remoto. Se llama Telepresencia Colaborativa y pretende su aplicación en medicina para, por ejemplo, interpretar una ecografía, pero también para compartir conocimientos o impartir clases magistrales. Que los teléfonos móviles nos facilitan la vida queda hoy más patente con este dispositivo, que envía una señal y comunica al coche con los servicios de emergencia en caso de impacto o accidente. Y no es el único peligro que los teléfonos modernos son capaces de detectar. Estos sensores transmiten a un dispositivo en remoto los niveles de gas a los que podría estar expuesto un bombero en una actuación de este tipo. En fin, toda suerte de prestaciones para ocio y negocio en dispositivos que hoy combinan comodidad y alta tecnología y que no olvidan los usos de aquellos a los que la edad les resta alguna que otra habilidad. Para personas mayores, pero también para personas que buscan lo sencillo.